Bueno, primero que todo, mi nombre es Daniel Montejo. Yo soy profesional en diseño gráfico. Tengo de la Orqueta de Olozano, tengo dos especializaciones, una en edición y multimedia y la otra en fotografía de la Universidad Nacional. Y actualmente también, pues, sigo estudiando. Cuando digo sigo estudiando, ustedes saben que ahora a uno le toca a uno prepararse. Estoy haciendo la maestría en la Universidad Distrital en Comunicación y Educación. Bueno, he trabajado para distintas empresas aquí a nivel nacional. Para Toto, para Fiorenzi, para El Tiempo. Bueno, distintas empresas. Para presentarme rápido, pues, normalmente yo me dedico más que al tema de la imagen, tema de la fotografía. Bueno, yo ahí les estaré compartiendo algunos links o algunas páginas de lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, aquí les comparto un blog y en ese blog, pues, este primer blog tiene que ver con digital. Todo lo que tiene que ver con el tema de fotografía. Entonces, aquí hay una entrada que tiene que ver con fotorreportería, producto, bodas, pasarela, empresarial, book. Si ustedes bajan, pues, lo miran de esta manera. Entonces, hubo un tiempo que traje para InformaModel, participando en eventos, tomando las fotos, haciendo el registro, tema de pasarelas, haciendo book fotográficos, tema de fotografía de producto para empresas como Toto, Fiorenzi. Y tema de fotorreportería, que aquí les voy a mostrar así rápidamente. Pues, aquí también hay unas pestañas que se acerca de diseño, precios y contacto. En fotorreportería, aquí sí se baja. Pues, aquí les muestro algunos temas sobre tema arquitectura, el Monserrate. Tema de naturaleza, en Jardín Botánico, en San Gil, en Parque Tairona, en Ecuador. Tema de viajes, entonces, por Maracaibo, en San Gil, en Mesa de los Santos, Barichara, Los Llanos, San Martín, Montpós. Aquí cerca a Bogotá, por Choachí. Viajes por Sudamérica, Chile, Bolivia, Uyuni, Punta del Este. Cascadas de Iguazú, Tatio en Chile, Los Geyser, Argentina, Chile, Comunidad LGBT, todas sus actividades que hace. Entonces, normalmente a sus actividades entre junio y julio. Tema de festival de teatro, toros, fotos para la revista brújula de la Universidad Jorge Tadeo de Lozano. Las fotos que ustedes ven de la universitaria, pues, también yo las he estado registrando. Fue cuando vino Bush, famosos, señor Espejo, señora Borrero, estudiantes en las marchas y tema de puestas en escena. Esta sirena especial tuvo que ver con el proyecto final de la especialización. Y tema de los viejitos, la manera de sobrevivir. Y lo último, fotografía con HDR. También tengo otro que se llama Dimodu. Y en Dimodu, tiene que ver con el tema de arte, ¿no? Diseño, arte y fotografía. Entonces, animales fantásticos, arte y navidad. Dimodu, pues, lo que busca es crear elementos, objetos, que su valor agregado sea el tema de los materiales que se utilizan. La madera, el tema de reutilizar. Entonces, en animales fantásticos, pues, verán aquí algunas esculturas. Sí. Las estructuras en madera tienen algunos temas muy como el gato, el pez que era anterior, el mono. Y muy alusivo a algunos estudios sobre el tema de precolombino. Otro sobre recorridos. Entonces, recorridos o crónicas por Bogotá. Como hay recorridos por Monserrate, Casa de Manuelita. Entonces, hay recorridos sobre el espacio para el rebusque, Santa Fe, el Bronx, el barrio La Merced, donde está la universidad. También, y otros, por ejemplo, sobre el tema del activismo gráfico. Entonces, aquí, cómo utilizar el diseño gráfico, las imágenes en 2D. Como para expresar ideas a partir de diferentes problemáticas sociales que tiene nuestro país. Por ejemplo, cuando están matando a nuestros líderes. El tema de la corrupción. El tema de la guerra y la paz. El tema del negocio de la salud. El tema de la soberanía alimentaria. El tema de las firmas de los TLC que no nos conviene a Colombia. Algo de la historia, el activismo. Y luego, bueno, tengo más. Y otro de esos blogs, el cual yo escribo, tiene que ver con pedagogías urbanas. Cómo sacar a los estudiantes de la formalidad para sacarlos a un tema de educación informal. Que ellos entiendan que se aprende de ver las distintas problemáticas. Aquí hay algo que tiene que ver con pedagogías urbanas. Narrativas, diálogos, pedagogías, transporte, activismo gráfico. Y ahí les muestro el link. Entonces, para que ustedes conozcan un poquito. También, en la plataforma, yo les coloqué todo el material. Con el fin de que ustedes lo vayan revisando. Entonces, aquí está contenido, el perfil. El protocolo, el link de las clases. La biblioteca virtual. Aquí en la biblioteca virtual. Entonces, ahí hay un menú que dice todos. Papers, otros, books, documentos de profesor y documentos de test. Aquí en books. Entonces, en esta categoría, pues van a encontrar unos libros muy claves que tienen que ver con anatomía, que se los recomiendo. Entonces, por ejemplo, aquí está todos estos de anatomía dibujada, dinámica, figura de drawing, de Burr Hogarth, del dibujante de Tarzán. Este también de cabezas, este de manos. Estos de mangas son importantes, de monstruos, de personajes. Diseño básico de personajes, el tema de la perspectiva. Entonces, estos son básicos. Para que ustedes repasen el tema de la figura humana. Hay otros que son importantes, que están aquí en este menú que dice Papers. Para que los revisen. Y que también les va a servir mucho. Entonces, ustedes bajan por acá. Y aquí van a encontrar, por ejemplo, Cartoon. Todo esto se dibuja de animación de Cartoon. Es de Playstone Bear. Aquí hay otro de Playstone Bear. Entonces, si ustedes lo abren. Y ahí se va a demorar un poquito en cargar. Y aquí ustedes lo pueden descargar. Pascarlo como Google o descargarlo como Facebook. Entonces, lo pueden descargar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren. Aquí está todo para entender parte de la estructura. Bien. Animales. Entonces, líneas de movimiento. Las cabezas. Entonces, para que lo vayan viendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta. Está todo el material. Se les subió todo el material acá. Desde la clase 1. Hay un video que les va a quedar ahí de tarea. Que ese es de Walt Disney. Para que lo miren. Y hablamos mañana. Clase 2. Entonces, todo está aquí por clase 3. Clase 4. Entonces, hay unos recursos. Hay unos videos claves. Para que ustedes los revisen. Por favor. Revisen todo ese material. También hay un material. También hay cierto material importante para que ustedes lo investiguen. Y es el kit del animador. Entonces, para que por favor lo consulten. Es como una lectura obligatoria. De señor Richard Williams. Entonces, para que consulten el kit del animador. Y por aquí está un poquito demorando a encargar. Pero ya les voy a compartir el link. Entonces, para que lo vean. Entonces, ahí les comparto la dirección. Y aquí ustedes se darán cuenta. Mira. El kit del animador. Entonces, para que vean. Vean algo de estos personajes. Parte de los que hicieron esta publicación. Desde la parte también de tema de historia. Tema aquí de la animación. Por ahí se ve el Gerti. Por ahí también se va a ver distintos dibujos, esbozos, escorzos. Para que practiquen. Entonces, para que lo tengan presente. Y aquí también les hablo y les comparto el tema del contenido programático. Para que ustedes lo tengan aquí presente. Entonces, hay que lo tengan presente el contenido programático. Y aquí en el contenido programático, pues, es importante la justificación, ¿no? El estudiante programa animación en 2D y 3D. Debe estar en la capacidad de analizar y transformar el idioma literario en ilustraciones. Que comuniquen de una forma, pues, asertiva, ¿no? El ritmo del audiovisual siendo el historiador una pieza clave en la producción. El estudiante desglosar de forma creativa. Y pensando en el lenguaje cinematográfico el guión para transformarlo en viñetas. Que serán referentes claves en la hora de hacer una producción de tipo animación. En esta asignatura el estudiante será competente guiado en manipular las herramientas básicas de la creación de animación 2D y 3D. Promover la interacción idónea consigo mismo con los demás y con la naturaleza en los contextos laborales. La justificación teórica práctica. En esta asignatura se desarrollan procesos de conceptualización, visualización. Uso de la narrativa didáctica, audiovisada con un claro enfoque hacia la animación. Esto se hará a partir de las prácticas y conceptos o audiovisuales que permiten la presentación preliminar de un proyecto de tipo storyboard. Justificación práctica. El estudiante practicará los principios del lenguaje audiovisual por medio de propuestas analógicas, bocetos, dibujos, escritos. Va a desarrollar un conocimiento esencial sobre el manejo de los guiones escritos como gráficos. Dentro de los cuales existan variedad de técnicas y recursos. La justificación metodológica. Pues la idea es, durante el curso se va a hacer énfasis en imaginar, promover, realizar lógicas con respecto a la generación de imágenes. Desarrollar un proyecto de historia y guar para desarrollar la propia conceptualización que permita la profundización y apropiación del lenguaje audiovisual. Entre los objetivos, pues está desarrollar en el estudiante las habilidades necesarias para la apropiación del lenguaje audiovisual y su conceptualización en un historiador, siendo una herramienta clave en el proceso de la realización audiovisual. En nuestro caso particular, el desarrollo de las animaciones específicos, conocer y aprender los conceptos básicos del lenguaje, aplicar los principios aprendidos en proyectos de animación, comprender la integración de la animación audiovisual. Competencias a desarrollar, competencias a desarrollar, el estudiante desarrollará stories o será competente para desarrollar storyboard y interpretará sus teorías y manejo de diferentes técnicas y recursos. Contenido, la primera asociación. Entonces, fundamentos de la animación. Hablaremos de esos conceptos básicos, presentación de la materia, el contenido. Bueno, les va a quedar, les queda de tarea, entonces yo les comparto ahí en el chat este link, que tiene que ver con el caso de Disney, para que vean algo de historia. Esos personajes de Disney, cómo evolucionaron. La sesión 2, definición y origen de la historia de Boar, el tema de los animáticos. Se va a analizar el caso también de Leung-Munitun. En el caso de los animáticos, son historioboar, o son cuadros de historioboar, pero en movimiento para comprender. Normalmente uno se lo presenta al director para que comprenda mejor cómo se va a contar la historia. Sesión 3, funciones e importancia del historioboar, los animáticos, principios de la animación. Entonces, hablar un poquito de los 12 principios de la animación. Y se estudia un poquito, o quedas de tarea también, el caso de Hanna Barbera. También les comparto el link de Looney Tunes y de Hanna Barbera para, pero se las comparto ya mañana para que lo vean y quede de tarea. Sesión 4, principales materiales para la realización del guión, cómo crear la historia. Entonces, desde ya vayan pensando cuál va a ser la historia que ustedes van a contar. Sesión 5, creación de personajes, diseño de fondo, guión a las viñetas, del guión al guión, del guión al guión gráfico. Esto es una clase introductoria, pero ustedes van a tener otra materia que van a aprovechar el diseño de personajes. Pero esto para que les sirva para el storyboard. Sesión 6, lenguaje audiovisual. Entonces, se va a hacer un repaso del lenguaje audiovisual, planos, tipos de planos, nomenclatura. Primera entrega. Entonces, entrega 17, noviembre, guión o historia para el storyboard. Esto es importante. También ustedes van a tener una clase específica que tiene que ver con guión. Pues aquí se hace una introducción. Sesión 7, ángulos de cámara y tipos, emplazamiento, movimientos de cámara, cambio de plano y secuencia. La sesión 8, esto va a ser un repaso. Esto para que lo entiendan, por favor, en lenguaje audiovisual. Sesión 8, lectura de storyboard. Con el fin de hacer un ejemplo para cuando lo hagan en la presentación o estén sustentando el proyecto de la storyboard. Sesión 9, composición y técnicas de composición. Esto también va a ser como un repaso. Sesión 10, los formatos, los modelos, las plantillas, cómo se hace también en la plantilla de guión técnico. Y aquí viene, bueno, esto está para etapas del proyecto también audiovisual. Y aquí viene entrega 20 de noviembre, tema de personaje y ambientación. Y en la sesión 11, pues ahora hablaremos de diferentes tipos de storyboard. Para animación, multimedia, cine, para comerciales. Dirección de arte y su influencia en storyboard. Y viene una entrega, entrega el 23 de noviembre. Planos con personaje y ambientación. O sea, cómo lo van a manejar. Sesión 12, el look. Cómo coger, cómo coherencia formal del diseño. Vamos a ver distintos videos para que entiendan. Sesión 13, repaso de terminología, conceptos cinematográficos, escena, plano. Aquí se hace, se define cómo va a ser esa entrega del storyboard. Aquí en la sesión 13. Sesión 14, qué es el storyboard. Vamos a hablar de ese recurso importante para contar historias. Desde el punto de vista comercial. Sesión 15, teoría básica. El color, paletas de color. Color en el cine, definición y tipos de textura. Puliendo los bocetos. Digitalización del storyboard. Entonces quiere decir. Y también viene entrega digitalización. Pueden hacerlo en Photoshop o en Illustrator. Y entrega 27 de noviembre. Primer adelanto del storyboard. Sesión 16, aplicación técnica en plantillas. Sesión 17, manejo de diferentes storiesboard derivadas de la misma historia. Sesión 18, el buen uso del storyboard. Y aquí, pues, se hace una entrega también, un segundo adelanto para ver algunos adelantos. Sesión 19, tema del sonido. Entonces, cómo cuentan los dibujantes por medio de sonidos, el storyboard. Y el 4 de diciembre, ya la sesión 19, la penúltima, evaluación de conceptos de historia. Y el sesión 20, 7 de diciembre, entrega del proyecto. Entonces, aquí recursos y estrategias didácticas. Pues, entre esos recursos, pues, habrá distintos materiales. En la parte virtual, pues, utilizaremos imágenes, videos, presentaciones. La parte presencial, el tablero, el video bin, la pantalla. Aulas de cómputo, entre esas estrategias didácticas. Después, pues, están las clases maestrales que hace el profesor y habla, y habla, y habla, y habla. Pero lo ideal es que también va a estar comprendido por la parte del taller. Entonces, normalmente hablaré una hora y la otra hora es para que ustedes realicen taller o algo práctico. La metodología, en este caso, en la explicación de los conceptos y la divulgación de contenidos serán reforzados gracias a la participación de los estudiantes colocando ejercicios. Entonces, el desarrollo de ejercicios y prácticos en la que el estudiante usa su creatividad de institución en el uso de las aplicaciones. Entonces, la evaluación, como ya les hablé de las entregas, pues, será un proceso de evaluación que tendrá en cuenta los siguientes aspectos. Ejercicios diarios, ejercicios prácticos, control de lectura, asistencia, porcentajes de evaluación. En el primer corte, pues, entrega historia y entrega personajes. Segundo corte, entrega de planos, ángulos, movimientos, evaluación, conceptos. Y el tercer corte, a nuestra evaluación y conceptos teóricos, iría más en la última, en la última, en la última entrega. Y aquí, en este cuarto, en este cuarto, también iría, lo que sí iría es un primer adelanto. Forma parte de esa entrega. Para que lo tengan ahí presente. Bibliografía básica. Entonces, no se los olviden de la Biblioteca del Diseño Gráfico, que es como para que ustedes consulten. Y el libro acá de William, Richard William, el key del, su origencia aquí del animador. Y ahí está el link, ya se los voy a dar al chat, para que lo consulten. Entonces, es importante. Y también, para hacer una introducción, También es importante que tengan una idea de qué es lo que van a hacer en su trabajo, en la introducción al Storyboard. En el caso del Storyboard, pues, se ha convertido en un proceso de la preproducción de todo ejercicio audiovisual en animación y videojuegos, sobre todo en películas que requieren escenas de difícil tratamiento visual. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí van a hacerse una idea de cómo es que se hacen los cuadros, y cómo se hacen, o cómo van a estar los cuadros, los dibujos dentro de esos cuadros. Aquí ven un ejercicio, un Storyboard de Batman, en el cual enfatiza mucho. En las acciones, las flechas, ¿sí? Que haya una secuencia, pues, son solo siluetas, ¿sí? El fondo, pues, solo se da cuenta que es como una ciudad, ¿sí? Antes de producir un proyecto audiovisual como animación tradicional digital o stop motion, los personajes y las escenas se dibujan en un Storyboard. Dibujados a mano, son como tiras cómicas que realizan el papel de transición entre el lío inscrito y la animación gráfica. Aquí ven una escena de Storyboard, se ve la nave, aquí se ven algunos detalles. En la parte negra, ahí que está en el cielo, y aquí algunas descripciones. Aquí en el ratón Mickey, ¿cierto? Entonces, también cómo se va a colocar este personaje y cómo, qué elementos entran y salen, ¿no? Entonces, aquí Mickey, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, Pluto. Los Storyboard, o esbozos y trazos gráficamente, no son pobres artísticamente, ya que los Storyboard les dan las instrucciones importantes a los animadores, como diferencias en el humor, en la expresión corporal, facial, muecas, de cada uno de los representados en el Storyboard. Aquí ven, es una imagen también de Storyboard. Aquí también otra de la serie Tony y Jerry, ¿no? El gato. Entonces, aquí se dan cuenta también, el tema de las líneas de movimiento. La creación de la Storyboard servirá como bosquejo para que la producción sepa exactamente cómo lograr aquellas tomas que quedarán fijas en nuestra memoria para siempre. Entonces, aquí vende un cuadro de la película de Tiburón, de Steven Spielberg. Los Storyboard forman parte esencial de la producción de filmes tan famosos como Psycho, 007, Mañana Nunca Muere, Parque Jurásico, Forest Gump. Aquí van a ver algunos ejemplos, por ejemplo, de Aliens, cómo era la nave y el interior. Aquí un cuadro también de Apocalipsis Now, con detalles. Aquí de los dragones, para que vean una idea de cómo es la secuencia. Aquí de la película del origen, con DiCaprio. Esa es eso que peleaban y que como que la ciudad daba vueltas, que se veía como raro. De Forest Gump, miren la escena aquí que está saludando. Y cuando le muestra la cola ahí al presidente. De Jurassic Park, miren. Entonces, aquí hay una escena real y miren la Storyboard, cómo se dibujó. De Lily de Stitch, el Hombre Araño. Otra de Transformer. Storyboard de Taxi Driver. Pues ustedes van a ver un ejemplo para que vean, cómo fue con la película. Entonces, aquí está el link de Storyboard que veremos más adelante. Y otra vez el link que tiene que ver con Animator Survival. Bueno, entonces, por hoy no es más. Y para que descansen. Y esto es un abre bocas o introducción a lo que van a ver ustedes en la materia de Storyboard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!